No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa marcharon tu hogar Confiesa cobarde, esa era una deuda que tarde o temprano había que cobrar Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenua te la presenté Sentiste la envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a espaldas cobarde como tenía plata le ofreciste más Hasta no vencerla porque tu eras rico y mi novia un día por ti me dejó Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa con mi propia novia fuiste mi rival No basta del oro la riqueza tuya ni que me deseaban se la comprendí Volví por la noche cuando tú no estabas y efectivamente mi plan no fallió Tomé mi venganza y me sorprendiste ya ves que de nada tu oro sirvió Y ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó Busquela si quieras que ya está cobrada la deuda entre amigos Salgada quedó Tú no eras mi amigo Amigo de qué Música CC por Antarctica Films Argentina